Tenga tres compañeros, ahorita hay dos. No, desgraciadamente, desgraciadamente ya la sala superior resolvió, sí, y resolvió que no pasan los dos, los otros dos compañeros. Y esa es una tristeza, somos el partido más subrepresentado, con más votantes y con menos representación, con más votantes y se unen espacio en la tribuna y en este congreso. Eso es lo desafortunado. ¿Qué sabor de boca le deja esta determinación? Un mal sabor de boca. Realmente estamos preocupados por el tema de las instituciones. El magistrado Reyes y la magistrada Talora defendieron perfectamente bien el punto del proyecto, su punto de vista. Sí, los otros no lo defendieron. Muy triste la posición del magistrado Pizaña, que llegó barriendo y ni siquiera pudimos escuchar sus manifestaciones, sus argumentos. Pero bueno, creo que es un reto para lo que se viene, pero va a haber un tema de una voz de toda la gente moviliente.